Luego con Ciro empezamos a tener diferencias, no se vaya a enojar Ciro, pero esa es la verdad. Y ya donde se la dio por completo fue cuando Peña. Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos, son más blancos para desestabilizar porque son famosos y más si tienen diferencias con nosotros.